Ahora que lograste tu capricho, ¿qué más quieres? Tanta falta te hacía, pues servido estás Seguro que te sientes de verdad el rey del mundo Menta, fresa, ¿a qué te sumo mi amor? Fui demasiado fácil para ti Fui demasiado ilusa, intenté casarte Y fui demasiado fácil para ti Amor, goza de tu triunfo Y presume de que fui demasiado fácil para ti Así que estaba solo en este mundo, ¡qué inocente! ¿Quién te enseñó ese truco? Lo aprendiste bien Y ahora que ganaste el primer premio, ¿qué se siente? Pena, dicha y dime, te hice feliz Fui demasiado fácil para ti Fui demasiado ilusa, intenté casarte Y fui demasiado fácil para ti Amor, goza de tu triunfo Y presume de que fui demasiado fácil para ti Fui demasiado ilusa, intenté casarte Fui demasiado fácil para ti Fui demasiado fácil para ti Amor, goza de tu triunfo Fui demasiado fácil para ti